Es muy importante cómo se diseña un cementerio, el diseño urbano. Ya hemos dicho que hemos visto el caso de La Plata, que es La Plata en miniatura, es el cementerio de La Plata, la misma trama urbana, de diagonales y demás. ¿No es cierto? Pero fíjense que en Italia siempre aparece, o con frecuencia aparece, lo que se llama el cuadripórtico. Un sistema de galerías perimetrales, ¿no es cierto? Que van encuadrando, enmarcando, un recuadro, un rectángulo, donde están los panteones, o bóvedas para nosotros, o monumentos en tierra. Entonces aparece este crecimiento en forma de un sistema de cuadripórticos. En las galerías de estos pórticos están las tumbas en nichos más antiguas con sus monumentos correspondientes. Después en tierra aparece recuadrado, por estos cuadripórticos, aparecen las bóvedas y tumbas en tierra. Un fenómeno que vamos a ver en Italia como una tipología recurrente, ¿no? Las galerías perimetrales. Fíjense que hay dos cementerios contiguos que tenemos. Este sistema de cuadripórticos, de galerías perimetrales. En este caso, lados cortos no son galerías, pero están enmarcados por panteones, por bóvedas familiares. Y las extensiones, sí, ya vamos a ver galerías. Este es el cementerio laico y el cementerio católico. Que es interesante, ya les dije que si quieren ver el video de estos dos cementerios compitiendo entre sí, lo presenté en un congreso en misiones. Tenemos el cementerio laico y el cementerio católico. Entonces, compitiendo entre sí. Acá, el protagonista, ahora lo vamos a decir, va a ser el crematorio, ¿no es cierto? Por las días higienistas. Y acá va a ser muy importante la exhibición de reliquias, ¿no? Como para los católicos tradicionales, la exhibición de la reliquia. Entonces, bueno, la trama de los cementerios va a obedecer también a las tendencias de la época y también a las ampliaciones que van a surgir, porque los cementerios empiezan a tener ampliaciones. Está como en las ciudades, ¿no? Está el casco histórico, el centro de la ciudad, de la necrópolis, y después aparecen las ampliaciones. En el caso de la Chacarita, como ustedes pueden apreciar, que el otro día estuvimos con la excelente clase pública de Masi, ¿verdad? En el cementerio alemán y británico son anexos. Pero fíjense, la entrada monumental de la Chacarita la tenemos acá, a medida que avanzamos empiezan a aparecer las ampliaciones. Las ampliaciones también las vamos a ver en cementerios europeos, ¿no? Como aparecen las ampliaciones en las ciudades, por ejemplo, Barcelona. Las ampliaciones, después la trama de la ciudad va a ir cambiando de acuerdo a las nuevas teorías, incluso urbanísticas. Y en los cementerios surge lo mismo, ¿no? Fíjense como acá, el cementerio de Porta Nova, que está más lejos, no el cementerio de Iberano, que es tan importante que lo visiten, también hay otro cementerio más lejos de Roma, que se llega en tren, donde vamos a encontrar ya no solo la forma reticulada del cuadripórtico, sino empiezan a aparecer formas paisajísticas, paisajísticas, incluso inspiradas en tendencias británicas, o en la ciudad verde que va a proponer curvas, ¿no? Esta tendencia aparece también en la forma de diseñar un cementerio. En las zonas parquizadas, más espacio verde, ¿no? Van a aparecer en los cementerios de segunda generación. Y los de primera generación, como ya hemos advertido, como van a estar constreñidos por la trama urbana, van a tener menos espacio verde, más densidad monumental, y por lo general la configuración va a ser reticulada y peatonal, ya lo hemos dicho, ¿no? Después, ahora es interesante ya analizar, propiamente dicho, los monumentos, los principales edificios que vamos a encontrar en un cementerio. Bueno, por supuesto que hay distintos edificios, pero nosotros vamos a ver los edificios principales, pórtico de acceso, administrativos, capilla, crematorio. Después, muchos museos, muchos cementerios, especialmente en Italia, no en nuestro país, empieza a aparecer el espacio para museo, el espacio para salas de refrigerio, cafetería. Bueno, los sanitarios son evidentes que están en todos los cementerios, ¿no? Pero aparecen estas cuestiones que podríamos decir secundarias. Las principales, las de carácter simbólico, que son las que me gustaría analizar acá, son tres. Hay una tríada de edificios importantes, el pórtico de acceso, la capilla responsorial y el crematorio. Que acá hay una alianza estilística entre lo que es el pórtico de acceso y el crematorio. Porque como el cementerio moderno, por lo general, es una creación laica, y el crematorio obedece a tendencias laicas, vamos a encontrar una evidente empatía estilística. ¿No? Por lo general, si el pórtico es neoclásico, el crematorio va a ser neoclásico. ¿No? ¿Puede poner en la anterioridad? Sí, cómo no, cementerio de la Chacarita, ¿no? ¿Puede poner en la anterioridad? El pórtico de acceso, en nuestro caso neoclásico, el crematorio, que por lo general es neoclásico, incluso en Italia. Puede haber un contraste. Y la capilla, que va a obedecer a tendencias como ustedes imaginarán, neobarrocas, neogóticas, que tengan que ver más con el catolicismo. Y siempre en el cementerio moderno la capilla va a estar como relegada, porque es un resabio de costumbres anteriores. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, pórtico del cementerio de la Chacarita, crematorio. Pórtico crematorio de Milán, acá hay un contraste muy fuerte con la entrada, que es neomedieval, pero el crematorio es neoclásico. ¿No? Esto, como ya hemos señalado, también obedece a cuestiones ideológicas. El neoclasicismo tiene que ver también, es una evocación a las prácticas funerarias clásicas, que es la incineración. Piensen en la Ilíada, ¿no? La cremación va a ser reivindicada a lo largo del siglo XIX como una práctica precristiana y en Italia se va a dar en el marco de la lucha entre las ideas de los que luchaban por la unidad de Italia contra los estados pontificios, de los laicos, los mazones, ¿no? Los liberales contra las ideas clericales. Entonces, por eso el crematorio neoclásico. En el caso de... Vamos a encontrar cementerios de italianos donde aparecen epitafios... Yo digo que podría ser tomado como provocadores, provocativos para... Si los ponemos en el marco de la lucha entre iglesia y liberalismo, ¿no? Entonces, el caso de Pistoia que hemos referenciado antes, en el crematorio aparece la famosa frase que acá nos salvamos de que nos coman los gusanos, ¿no? Médicos... Acá hay todo un elenco de médicos, científicos, anatomistas italianos. Los italianos son famosos por los médicos anatomistas del norte de Italia, Padua, Milán, Turín... Entonces aparece todo un trasfondo ideológico muy importante. Claro, lo hemos analizado... Y después hay dos placas que... Les recomiendo el video para no reiterar, ¿no? Que ustedes puedan ver... Cementerios en Pugna, que presentamos un trabajo Cementerios en Pugna en Posadas Misiones. Acá está la famosa frase, ¿no? Que... Salvados de los gusanos, purificados por el fuego. La traducción del latín. Que es una frase tomada de una referencia literaria. Que ahora no quiero hacer el análisis estilístico porque sería largo. No es motivo de este encuentro, pero lo puedo encontrar en otros videos. Bueno, ustedes saben que esta oposición entre crematorio y iglesia, después, en nuestra época, quedó superada. Ya no existe más esa dicotomía porque luego del Concilio Vaticano II los católicos se pueden cremar. Entonces, esa oposición antes estaba prohibido, ¿no? Porque el católico espera la resurrección de la carne. No sé si recuerdan el credo, ¿no? La resurrección de la carne. Entonces, no se podía. Pero a partir del Concilio Vaticano II aparece la posibilidad de cremación. Y esto es muy curioso, cómo impacta en un cementerio. Porque este es un arquitecto muy querido de una localidad de Córdoba, de San Francisco, que diseñó gran cantidad de monumentos, de cementerio. ¿No? Maquiraldo. Rafael Maquiraldo. Y fíjense lo que está diseñando ahora. La cineraria de las iglesias. Abajo de la catedral de San Francisco, la catedral la diseñó él, ¿no? Y abajo de la catedral aparece la cripta en donde el mismo obispo promueve, ¿no? Porque uno, por módica suma, puede tener debajo de la iglesia, de la catedral, a sus difuntos. Cremados, digamos, las cenizas. Entonces, es interesante. ¿La catacumban antes? Claro, es interesante porque estamos volviendo a una costumbre. Y también es interesante porque lo que antes era una grieta, se convergió, ¿no? Laicos, mazones, arreligiosos que promovían la cremación contra los católicos que promovían la inhumación. Se resolvió de este modo luego del Concilio Vaticano II. Entonces, en muchas parroquias de Buenos Aires también está el cinerario. No quiero hacerla larga con las polémicas porque ahora recientemente el Papa... Hay muchas prácticas ahora con las cenizas que todavía siguen siendo restringidas por la iglesia. Ya estamos llegando a los diez minutos, no la quiero hacer larga. Por ejemplo, el Papa restringe la posibilidad de que vos le repartas a tu padre entre tus hermanos. Un poquito para abajo, otro poquito para abajo, no se puede. Ni tener en una maceta, ¿no? Eso, según el Papa Francisco, está inhibido porque es como banalizar lo que son las cenizas sagradas de un difunto, ¿no es cierto? Esto fue producto de muchas discusiones de que me ha tocado gente que me dice yo tengo a mis abuelos en una maceta. Bueno, está bien, cada uno es libre de hacer lo que quiera con las cenizas de sus antepasados. Pero lo que dice la iglesia, digamos, la iglesia acepta la cremación, pero no la dispersión de cenizas, subiendo a la famosa montaña de Colina que hay en los alrededores de Salta donde está esta señora que tiene visiones de la Virgen hay carteles gigantes porque la gente había tomado la costumbre de ir a dispersar las cenizas de sus difuntos en las laderas de esta colina. Entonces, como recordando esa restricción. En fin, y oponiéndose al estilo del crematorio va a aparecer la iglesia que va a obedecer a cuestiones más neobarrocas o neogóticas o vanguardistas en algún caso. Pero como un contraste muy fuerte vemos en Italia y en otras ciudades también entre el estilo neoclásico del crematorio y este neobarroco de la capilla. ¿Dónde? En el trabajo que voy a presentar en Málaga que se lo hice leer a Adriana, Adriana Ortolani estaba en desacuerdo con lo que yo mencionaba, que yo decía que al crematorio se va todavía hoy, al crematorio se va por convencimiento porque es una disposición que dejó el difunto. Entonces, la gente va como hasta militante al crematorio. En cambio, la iglesia se va por una rutina. ¿No? Como una rutina donde van pasando los cuerpos, van pasando los deudos, entonces viene el cura y hace todo rutinario, ¿no? Por lo general. Entonces, la capilla tiene una serie de elementos religiosos sin orden ni concierto, descuidado, por lo general. No la capilla de un cementerio moderno, laico. Y se va más a responder un trámite. Yo he notado esto en capillas de distintos cementerios occidentales que están las piezas sin ningún tipo de arte, ni orden, ni proporción, ni escala. Y Adriana estaba en desacuerdo, que después la voy a citar con autorización de ella, que dice que no, que la gente quiere una capilla despojada porque lo principal es el cuerpo presente, no los altares. Pero bueno, son opiniones. Bueno, esto es lo que hablamos entre los principales edificios, la competencia entre capilla y crematorio, y en los cementerios británico y alemán, especialmente los protestantes, hay una paradoja, porque la capilla suele ser un espacio más cuidado que las católicas. A pesar del carácter iconoclasta del protestantismo, vamos a encontrar un espacio como más cuidado. Y bueno, hay excepciones en cuanto a la capilla. En el cementerio Almudena encontramos esta originalidad, una enorme iglesia de Arnubó, y los sacerdotes, parece, yo por lo menos asistía ahí a cultos y no era mecanizado como estamos acostumbrados nosotros, el cura todo de memoria, a veces se duermen dando los responsos. No, pero bueno, pero el sacerdote quién era, era africano o hindú o sudamericano. El europeo es como, por lo general ya está mecanizado, rutinizado. La devoción no está en Europa, ni está en Buenos Aires. La devoción católica está en otros lados, está en África, Asia o Hispanoamérica. Y en nuestro país, en el interior, ¿no es cierto? Bueno, caso excepcional. O caso excepcional, Pistoia, que es esta gran capilla que diseñó un referente, Michelucci, de la vanguardia europea. Pero en fin, edificios importantes de carácter simbólico para tomar en cuenta el pórtico de acceso, la capilla y el crematorio. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.